Les cuento Les cuento, pues el día de ayer estuvimos en toda la casa de Red P.A.T. con un gran festejo Las chicas de Palabra de Mujer, como lo dijimos también, costaron la casa por la ventana, se sintieron agasacadas Porque en este primer añito realmente nos demostraron que son el primer programa familiar Que une por supuesto a partir de las 2 de la tarde en una hora completa a toda la familia boliviana Vamos a ver El programa Palabra de Mujer efecteó ayer su primer aniversario al aire a través de las pantallas de la Red P.A.T. Pasó tan rápido que la verdad que no nos dimos cuenta en qué momento cumplimos nuestro primer aniversario Hemos creado una relación muy bonita y una sinergia entre las 4 Que se siente cada tarde cuando llegamos a través de la pantalla de P.A.T. al hogar de la gente que nos ve Un año en el que hemos compartido temas que nos han emocionado, temas que nos han consternado, temas en los que nos hemos divertido tremendamente Porque el formato del programa lo permite, ¿no? Nos permite tocar todos los temas que las mujeres tocamos en nuestras reuniones femeninas Cumplimos un año y estamos encantadas, la verdad que creo que ni nosotras mismas creemos cómo se pasa el tiempo por acá Creo que fue un año ya para nosotros con grandes éxitos porque uno aprende Para mí fue un mundo nuevo, fue compartir con chicas que realmente son espectaculares, son muy buenas personas Es que el primer año es sinónimo de victoria Siempre el primer año ¡Qué poético que dijo nuestro amigo! De geratilio de novia Llega para el psicólogo Lo festejaron con invitados especiales, Papingo y Maminga Jóvenes diseñadores que lo acompañaron en el primer programa Y estuvieron nuevamente festejando su primer año del talk show familiar Junto a las conductoras del programa Palabras de Mujer Que informan, entretienen y educan a las familias bolivianas En este exitoso programa Agradecer muchísimo también a las chicas de Noragüena Que desde el principio nos dieron la voz de aliento para arrancar con este programa ¡Ay, felicidades! Un fuerte aplauso realmente para este año Miendo de éxitos que se ha venido con las chicas de Palabras de Mujer Con todo lo que nosotros adelantábamos ayer El por qué festejar, ¿no es cierto? La apuesta que realizó la red P.A.T. por producción nuestra, por gente nuestra Y que puedan compartir además temas del día a día Que solo ellas saben hacerlo realmente interesantes Porque pueden hablar desde un chicle hasta el problema más complicado, ¿no es cierto? Y no es para para la charla de las mujeres que están en el grupo Y es un programa, como decías, deciré Que evidentemente el manejar una hora sobre un tema o dos temas A veces se complica Pero ellas lo hacen de la manera tan natural Que te incluyen y parecería que estás en una charla de amigas Sí Porque por ejemplo termina noticia Comienza, une el tema y como que ya Ajá Ya te quedaste ahí bien parqueado ¿Y sabes lo mejor de lo que les decía el otro día? Bueno, ese programa para nosotros los hombres Tenemos un montón Porque ellas van a ponerle Hoy el tema es ¿Cómo un hombre puede engalanar o puede piropear a una mujer? Y quién es mejor que las mujeres para decir Porque a las mujeres no les gusta que le hagan piropos muy groseros, ¿no es cierto? No, yo tengo varios, te voy a enseñar Ya puedes decir Entonces, ponele Vos te quedas pegado a la pantalla como varón A ver eso, ¿entendés? Todos los temas que les interesan a las mujeres Me encanta Yo quiero entrar por esa puerta Algún día Me ha tocado, ¿no? Sí, me ha tocado Y he tenido la posibilidad Y les agradezco a las chicas Que me hayan invitado a conducir En varios programas Y de verdad que se te pasa la hora volando Realmente parecería que estás en una charla de mujeres Y el carisma que tiene cada una de ellas Se lo contagian inmediatamente Y es lo que hablábamos ayer Cada una con diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Según su experiencia de vida Según el lugar donde trabajan, donde se desenvuelven Porque no todos podemos pensar igual, ¿no es cierto? Y las situaciones del día a día Son las que nos dan la experiencia Para poder hablar de diversos temas Y eso es lo que han conseguido enganchar muy bien estas mujeres Mil felicidades a las chicas de Palabra de Mujer Mil felicidades a Paulita, a Laura, a Susanita Y a Marta Elena, ¿no es cierto? Sí, Marta Elena Que forman parte del equipo de Palabra de Mujer Y a toda la producción Y a la gente que está detrás Que nosotros no podemos ver Está... Eli, ¿no es cierto? Ay, Elizabeth Ordoñez Está dentro de la producción Zucchini también está ahí Shirley Flores También mil felicidades a todo este equipo Que no vemos Pero que está baloneando Para que el programa salga muy bien Dica Rodríguez también Respaldando todo lo que sucede en Palabra de Mujer Bien porteate Very, very good Les cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!